¡Hola amigos! ¡Soy yo! ¡Claro! Y estamos aquí en Adopciones Especiales, dando un recorrido. ¡Vengan, síganme! Recuerden, nuestros amigos tienen fractura, luego amputaciones o son viejitos. Aquí nos va a contar nuestra amiga. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien. Yo soy Macario, de Prensa Animal. ¿Tú? ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo Nelly? Yo no me llamo Nelly, yo me llamo Macario. ¡Hola Macario! Oye Nelly, ¿cómo se llama tu perrito? Mi perrita se llama Piesta. ¡Piesta! Oye, ella no tiene ningún problema. Sí, tiene más su patita, la atropellaron cuando era un cachorro y la adoptamos hace ocho meses en un albergue. ¿Por qué adoptar un perrito con discapacidad? Pues son muy especiales, de verdad. Es la primera que tenemos aquí. Y es muy agradecida, muy noble. Pues darles un hogar, ¿no? Y ayudarlos. ¿Es difícil tener un perrito con discapacidad? ¿Tú qué le recomiendas a la gente? No, que los adopte. No está difícil. Una vez que te adaptas a ellos, ya no pasa nada. Ya ves, yo soy Coco y también soy de prensa animal, nosotros dos. Así que te agradecemos mucho por estas adopciones. Gracias a ti. ¡Dios, Dios! ¡Bye! Por el folio 027, aquí viene Maya. Es una perrita de 5 años. A ella se le extirpó un tumor del tamaño de una naranja. Lamentablemente le brotaron unas bolitas y, bueno, no son malignos los tumores que tiene ahorita, nada más hay que darle un chequeo general. Y esta perrita, este es 027, se llama Maya. Si alguien la quiere adoptar y darle una oportunidad, tiene 5 años. Luqui 028. Bueno, ella es Luqui. Es una perrita French de 4 años. Ella, lamentablemente, está sorda. No hace caso, pero bueno, hay que darle mucho amor, ¿no? Hay que acariciarla mucho y, este, y seré lo único. Está completamente bien. Es niño, es niño. Es Luqui, es machito y tiene 4 años. Si alguien la quiere adoptar, es el 028. Nos encantamos aquí con Karen. Ella es del comité animalista y activista que está realizando la recolección y adopción de amigos con discapacidad. Hola, ¿cuántos perritos tienen en adopción y cuántos andan? En adopción están aproximadamente 40 perritos. Se registraron 50, pero han venido aproximadamente de 35 a 40 perros. Entre perros y gatos. También se inscribió un conejo, así que no hay limitantes. ¡Ay, yo también! ¿Un conejo también? Así es. ¿Y qué es lo que les pasa a nuestros amigos? ¿Por qué son adopciones especiales? Ah, bueno, son perros especiales. Bueno, animales especiales porque han sufrido algún trauma o algún algo en su vida, ¿no? Ya sea, maltrato, que los deja con discapacidad. Por ejemplo, los perritos de la calle que luego los atropellan. Aquí llegan con silla de ruedas y bueno, hay gente muy buena que los ayuda, ¿no? ¿Y cuánta gente, cuántos perritos y qué tipo de maltrato son de objeto principalmente? Lo principal es atropellamiento. Ya ven que en esas calles ya nadie respeta y bueno, hay que hacer un respeto vial, ¿no? Entre todos y mucho más que los animales se atraviesan, que la gente nunca se para. Bueno, agradecemos mucho esta labor. Gracias, amigas. De nada. O protectores, como le quieran decir, independientes. ¿Qué es independiente? Que cada uno no pertenece a una asociación, ni siquiera tiene un albergue. Simplemente que vas caminando en la calle y te lo encuentras y lo ves en una situación muy difícil y no puedes hacerte de ojos ciegos y seguirte de derecho, ¿no? Entonces, más que nada esta plática que quiero darles es como la incentivación a motivarlos a que ustedes no corran hacia llevarle a un albergue que tiene acumulados 300 perros y les lleven otro más. Simplemente esta plática es como para decirles, si ustedes lo pueden hacer, de verdad que no encuentren limitantes, ¿sale? Mucha gente nos dice en la calle, ustedes hacen una labor muy grande, Dios los acompaña y infinidad de cosas. Se los agradezco de antemano, ¿no? Yo les digo gracias por darme ánimos, pero no simplemente es eso, sino que cada persona le dé un lugar y un respeto digno a cualquier ser vivo, sea hasta un árbol, o sea, si es cuidar el ambiente, hay que hacerlo, de verdad. Yo soy Coco y yo soy Macario, amigos. Nos encontramos con dos grandes amigos, él es Mateo, que es un perrito que no ve, no oye. Él necesita ser adoptado. Esta es una labor titánica que tienen que hacer nuestros amigos que vienen realizando de animalistas activistas. Fue un comité muy importante, que recuerden, no se trata de adoptar por adoptar, se trata de dar amor y cariño a nuestros amigos. Cuéntanos, amigo, ¿cómo te llamas y a qué organización pertenecen? Ah, mira, yo me llamo Javier Tellos, somos parte del Comité Animalista Activista. Nosotros somos un grupo de ciudadanos que tenemos el interés de concientizar a las personas sobre el abandono animal y enfocarnos más bien hacia el maltrato animal. En este caso, organizamos esta Feria de Adopciones Especiales para darle un trato digno a todas esas personas que han sido maltratadas y en situaciones de agresiones y maltrato. Aquí vemos a nuestro amigo Mateo. ¿Cuál es la situación de Mateo? Bueno, Mateo es un perrito de 10 a 13 años aproximadamente. Él se encontró en un basurero, de hecho ya se lo iba a llevar al camión de la basura, y vi que se movió, entonces decidí recogerlo. Lo llevé al veterinario y, oh sorpresa, está ciego y sordito. Desde entonces, hace como cuatro meses vive conmigo, Ortega está más gordito. Él ya ha recuperado su vida al 100%, aunque sus limitaciones son pocas, para él no le importa. Él sigue, él sigue dándola. ¿Y qué significa el amor? Bueno, para mí, para mí, ¿no? Para ellos y para ti. Bueno, es compartir. Compartir tu vida con ellos son un mundo de emociones. Así que amigos, recuerden, esta labor que vienen haciendo ellos, no se trata de que tiren perros, que tiren gatos a la calle, que los compren. No, se trata de ser responsables, de cuidarlos. ¿Verdad, amigo? Claro que sí. El simple hecho de tener una mascota a tu cargo significa tener a un animal que va a estar contigo aproximadamente 15 años de tu vida. Entonces, es como una labor de pensarlo cuando llegues a tener la oportunidad de comprar, que es lo que nosotros evitamos. Pero si lo llegas a hacer, pensar que dura 15 años esa responsabilidad. Cuéntanos, ¿cuántos perritos se tienen aquí? ¿Cuántos han estado poniendo en adopción? ¿Cuántos han adoptado? Mira, nosotros somos, como te lo repito, somos independientes, somos ciudadanos unidos, que en casas de cada uno tenemos de dos a tres, cuatro, en algunos lugares, ¿no? Pero no te podría decir exactamente cuántos hemos dado, es una cantidad que ya hemos... Ya perdimos el número. Ya perdimos el número de cuántos hemos dado. Muy bien, amigos, llegamos aquí a nuestro amigo Mateo con dos grandes personas que nos quieren mucho. Gracias. Gracias.